Pichinche Universal, generando noticias. Muchísimas gracias. Su colega en Ecuador, el abogado Carlos Poveda, ha manifestado que en el Ecuador la Fiscalía de nuestro país se niega a investigar las denuncias de extorsión y supuesto espionaje contra Julian Assange. Pichinche, cuéntenos de primera mano un resumen de lo que fue precisamente todo este contexto y actos que provocaron además que un periodista, José Martín Santos, se ha condenado a tres años de cárcel por estafa. Bueno, realmente esa condena de este mal llamado periodista se produjo años antes. No ha sido condenado en concreto por estos hechos aún, pero sí que efectivamente esta persona tenía antecedentes penales. Lo que ocurre, a grosso modo, es que hace unos meses un perfil falso en Twitter empieza a ofertar a diversos medios de comunicación, principalmente norteamericanos, material inédito obtenido del señor Assange dentro de la embajada. Y empieza a anunciar en Twitter que tienen vídeos, grabaciones, documentos de su defensa, documentación médica y que esperan que esos medios entren en contacto con ellos. En este contexto, el editor jefe de Wikileaks, el señor Christine Ramson, entra en contacto con estas personas y le envían unas muestras del material que tienen y en esas muestras se ven efectivamente grabaciones internas de la embajada con audio. Y esto es importante porque las autoridades ecuatorianas siempre negaron que las cámaras de seguridad interna captaran audio para garantizar así la privacidad de las reuniones del señor Assange con sus abogados o con sus médicos. Les remitieron grabaciones que no se correspondía el audio con el vídeo que habían sido tomadas con micrófonos dentro de la embajada e incluso les remitieron, como muestra en ese primer correo electrónico, fotografías de los documentos de la defensa. Y en concreto, fotografías de mi carpeta de defensa cuando asistí al señor Assange en el marco de la acción de protección que se presentó en Ecuador, que como recordarán, el señor Assange intervino en esa vista desde la embajada. Pues bien, en un descuido, en un momento en el que yo debí ir al baño, alguien dentro de la embajada abrió mi carpeta y fotografió todos mis documentos. Pero eso era una breve muestra que enviaban estos presuntos extorsionadores, pero evidentemente aquello alertó al editor jefe de Wikileaks y concertó con ellos una reunión en España. Estas personas pedían 3 millones de euros por ese material, por lo cual decidimos ir a la policía, presentar una denuncia y el señor Christine Ramson se reúne con ellos en una primera reunión donde estas personas abren un ordenador portátil y otra persona, desde un control remoto, desencripta el material y puede acceder a las carpetas. Y es ahí donde se vuelve a alarmar el editor jefe de Wikileaks porque existen horas y horas de grabaciones del señor Assange con sus abogados, con sus médicos, con otras visitas, todas grabadas con audio. Existen grabaciones tomadas con micrófonos que estaban dentro de la embajada y estaba intervenida en forma masiva toda la documentación legal de los abogados del señor Assange. Por lo cual procedimos a realizar la denuncia ante la policía y se realiza una segunda reunión a la que acudo yo y una reunión que ya la policía tiene monitoreada y que está grabando. En esa reunión yo le pregunto a estos presuntos extorsionadores cómo han obtenido ese material y ellos me dicen que una persona de dentro de la embajada se los ha hecho llegar a ellos. Pero lo relevante y es la pregunta que yo les hago es ¿quién en Ecuador qué autoridad había dado orden para instalar cámaras que grababan audio? ¿Qué autoridad en Ecuador había dado orden para poner micrófonos dentro de la embajada para grabar nuestras conversaciones? ¿Y qué autoridad dentro de la embajada había acordado que se interviniera y robara físicamente todos nuestros materiales, toda la información de la defensa o de los médicos del señor Assange? Estas personas en la grabación, que además se ha filtrado recientemente algunos medios de comunicación, responden que los funcionarios de la embajada, y esta es la versión que dan estos extorsionadores, que los funcionarios de la embajada tenían orden de grabar todo lo que hacía el señor Assange, de poner micrófonos dentro de la embajada, de intervenir toda nuestra documentación para hacer reportes diarios para el embajador. Y esto es lo que estas personas acreditan. Como ha dicho el doctor Carlos Covela, parece ser que la Fiscalía Ecuatoriana no ve aquí ningún hecho delictivo. A mí me parece asombroso, pero ellos no optan para que la jurisdicción española ya esté investigando estos hechos y la Audiencia Nacional haya procedido a la detención de estas personas y se estén acordando unas diligencias, por lo cual la jurisdicción española continuará adelante con la investigación de estos hechos. Está involucrada aquí esta empresa Prom Security. ¿Ellos tienen una actuación en este sentido? Sí, por ejemplo, el día que yo asisto al señor Assange dentro de la embajada, en el marco de aquella acción de protección, en el que la vista se celebró a distancia, por motivos evidentes, porque el señor Assange se encontraba asilado en la embajada, ese día dentro de la embajada solo había tres personas. Un miembro de la empresa de seguridad y dos funcionarios diplomáticos. Una de esas tres personas fue la que fotografió mi carpeta de defensa, pero que no es el único documento que tienen, es decir, estas personas tenían un acopio documental enorme, pero en concreto, este documento que fue fotografiado debió ser una de esas tres personas, o los dos funcionarios diplomáticos o el miembro de seguridad. Y según dice la trama española que después intentó extorsionar a Wikileaks, habían recibido órdenes de autoridades ecuatorianas de llevar a cabo esa estrategia de espionaje para informar al embajador. Insisto, es lo que ellos mismos acreditaron en aquella reunión. Ahora, la empresa Prom Security, ¿sostituyó a la empresa española Undercover Global? Sí, que estaba antes de que asuma el gobierno Lenín Moreno acá en el Ecuador, abogado. Sí, la primera empresa que proveó de seguridad a la embajada fue una empresa española de nombre UC Global, que parece ser que fue la que instaló físicamente cámaras que captaban audio. Y esto es importante porque yo personalmente pregunté en repetidas ocasiones si las cámaras del circuito interno de seguridad de la embajada captaban audio, por aquello de que las reuniones abogado-cliente podían estar siendo intervenidas. Sistemática y repetidamente, todas las autoridades ecuatorianas, todos los funcionarios, incluido el embajador, me dijeron que no se captaba audio. Y ahora descubrimos que, o bien UC Global en su momento, o bien Prom Security ahora, y evidentemente debió ser por orden de las autoridades ecuatorianas, no sólo habían instalado cámaras que grababan audio, sino que incluso habían puesto micrófonos en los lugares donde manteníamos reuniones. ¿Cuál era la finalidad? Según indican estos extorsionadores, la finalidad sería alimentar al embajador y a las autoridades ecuatorianas de todos los movimientos que hacía tanto el señor Assange como su defensa. ¿Esto comprobaría entonces que el gobierno de Lenín Moreno fue el que ordenó que se realice esta suerte de espionaje a las actividades de Julian Assange y de sus abogados defensores? Para mí es evidente que esta estrategia sistemática de espionaje, y digo sistemática porque si ustedes hubieran podido ver las carpetas perfectamente ordenadas que tenía este grupo de extorsionadores en España, habrían podido ver que tienen todas las grabaciones de vídeo, tienen grabaciones de micrófono, tienen toda la documentación que se puede intervenir en forma física dentro de la embajada, incluso carpetas que ponían en WhatsApp, lo que nos hizo sospechar de que en algún momento podían incluso haber volcado nuestros teléfonos móviles cuando los dejábamos a la entrada. Esa estrategia sistemática, ordenada y planificada de acopio de información no se pudo haber hecho sin la orden de alguien en el marco de las autoridades ecuatorianas, eso nos parece evidente, pero no solo nos parece evidente y aplastante, sino que es que incluso estos extorsionadores españoles así lo reconocieron en la reunión que fue grabada. Justamente, quisiera para fines de tener muchísima claridad y precisión en los datos, abogado, ya se presentó una querella en contra de estos presuntos extorsionadores en la audiencia nacional en la justicia española, así como contra el personal de la embajada del Ecuador en Londres y miembros de la compañía de seguridad ecuatoriana Prom Security que, reiteramos, reemplazó a la anterior empresa de seguridad, Undercover Global, SL, y se hizo este reemplazo justo en el inicio del gobierno de Lenín Moreno. A ver, pero lo que queríamos aclarar o dejar muy preciso, abogado, es ¿dónde se expresaron los presuntos extorsionadores respecto de que cumplían una orden para mantener informado al embajador ecuatoriano en Londres? Sí, hay un momento de la conversación que pueden ustedes acudir a la conversación que se filtró en el país, grabada por la policía, donde yo pregunto, es imposible que ustedes hayan accedido a esa información si alguien no la captó dentro de la embajada. ¿Quién físicamente la captó y quién dio la orden de realizar toda esta estrategia de espionaje contra el señor Assange y contra sus abogados? Y en un momento ellos dicen, y así lo reconocen y lo pueden consultar, ellos dicen, hay una orden para que tanto los funcionarios como la gente de seguridad intervengan toda la información, ya sea mediante micrófonos, mediante cámaras que graban audio o incluso con la intervención física de vuestros documentos, para hacer reportes diarios de todos los movimientos del señor Assange y su defensa al embajador. Así es como lo reconocen estas personas en esa grabación. Está claro el tema de los delitos en los que habrían incurrido los extorsionadores o presuntos extorsionadores, pero quienes hayan ordenado, y esto obviamente también en cuanto a presunción hasta que la justicia lo determine, pudieron haber incurrido en qué tipo de delitos. Sí, la querella que se presentó, los tipos penales que invocamos, era el delito de extorsión, lo que tenía que ver con los españoles, y un delito antecedente contra la intimidad y contra las relaciones abogado-cliente, que es el delito que se cometería dentro de la embajada de Ecuador, y que nosotros indicamos o señalamos que personal de esa embajada estuvo involucrado, y que la investigación debería llegar a quien en concreto dio la orden y a quien en concreto la ejecutó, porque la trama española evidentemente no se encontraba dentro de la embajada, por lo cual no pudo, por ejemplo, intervenir la documentación de mi carpeta. Lo que yo sí puedo acreditar, porque personalmente lo viví, es que ese día que yo estuve en la vista de la acción de protección ante las autoridades ecuatorianas, las únicas personas que estaban dentro de la embajada fueron dos funcionarios diplomáticos y el miembro de seguridad, por lo cual es evidente que mi carpeta la abrieron y la fotografiaron una de esas tres personas. De hecho, hay un elemento relevante y es que en esas fotografías, en la última de ellas, esa persona se deja este dedo puesto encima de la foto, por lo cual no habría ninguna dificultad para peritar a quién corresponde ese dedo de las tres personas que estaban ahí. Con eso quiero decir que para la fiscalía ecuatoriana sería muy sencillo acreditar quién hizo fotografías de mi carpeta y con ello violentó radicalmente el derecho a la defensa del señor Assange. Simplemente tendría que llamar a declarar a las tres personas que yo puedo identificar perfectamente y hacer una pericial de ese dedo. Sin embargo, lo que parece es que no hay ninguna voluntad por parte de la fiscalía por investigar esta trama de espionaje que se cometió dentro de la alegación diplomática ecuatoriana. Ya retomamos ese punto porque en efecto a nosotros como ecuatorianos también nos interesa que se haga justicia en todo momento y se hagan las investigaciones del caso y no selectivamente como se está actuando ahora mismo. Pero la acusación que se presenta en España por una organización criminal, extorsión en territorio español, delito contra la intimidad, el honor y contra el secreto de las comunicaciones, abogado, cliente, ¿qué penas privativas de libertad, si es que corresponden o qué tipo de sanciones acarrean? Bueno, el arco penal en el delito de extorsión es amplio, puede llegar hasta tres, cuatro, cinco años. En los delitos antecedentes habría que ver cómo concursan entre ellos y ver quién es el que da la orden, quién es el que la ejecuta. Ahí se debe desarrollar una investigación. Lo que yo no dudé en hacer es señalar y dar el nombre de los agentes diplomáticos y de la persona de seguridad que se encontraban aquel día allí. E insisto, yo en la querella los identifico porque yo vivía aquello y sé las personas que estaban conmigo aquel día allí y sólo pudieron ser una de esas tres personas. Y yo sí he dado el nombre de esos dos diplomáticos y he dado el nombre de esa persona de seguridad. Por lo tanto, espero que la justicia española en algún momento lo llame a declarar para que den las explicaciones pertinentes de por qué una de esas tres personas fotografió mi carpeta de defensa que, insisto, estaba asistiendo legalmente a una persona en el marco de un proceso judicial abierto en Ecuador, lo cual es una radical vulneración al derecho a la defensa. Ahora, los delitos que se han planteado, se investigue en España, dado que se realizó el hecho en la Embajada Ecuatoriana, que es territorio ecuatoriano, ¿podrían ser también imputados acá en Ecuador por parte de la Fiscalía nuestra? Sí, desde luego, Ecuador tiene la conexión o competencia territorial para conocer del hecho, toda vez que los hechos delictivos contra la intimidad, contra el honor y contra la comunicación abogado-cliente se produjeron en territorio ecuatoriano, o al menos en la legación diplomática de Ecuador. Ecuador tiene toda la competencia territorial para investigarlos. ¿Cuál es la competencia que invoca España? España invoca la competencia de haberse cometido la extorsión en territorio nacional, porque efectivamente se comete la extorsión desde Alicante por correo electrónico y en Madrid en las posteriores reuniones, también por la nacionalidad de los perpetradores, puesto que eran nacionales españoles que cometen el delito en el extranjero, y también tenemos un principio de conexión denominado de personalidad activa, que es cuando el que comete el delito en el extranjero es nacional español, y finalmente los delitos contra la intimidad, contra el honor y contra las comunicaciones abogado-cliente se traen a la jurisdicción española por conexidad, por ser los delitos antecedentes al delito de extorsión que termina por consumarse en territorio español. Por lo tanto, España está investigando en términos holísticos y en conjunto todo el hecho delictivo, pero ello no obsta para que Ecuador, que también tiene competencia territorial sobre los hechos porque se produjeron en su empajada, pueda y además entiendo que debe investigar. Exactamente. Ahora, para hacer una especie de comparación en los procesos que se siguen tanto en España como en el Ecuador, ¿en qué tiempo fue acogida la denuncia, la demanda de ustedes en la justicia española versus lo que sucede en el Ecuador, que hasta ahora ni siquiera analizan el tema abogado? Bueno, en el caso de España la denuncia fue acogida en cuestión de minutos, es decir, cuando nosotros nos personamos en la comisaría de policía y denunciábamos que habíamos sufrido una extorsión, al momento se levantó un atestado por parte de la policía, se hizo una llamada controlada a estas personas que quedó grabada, se acordó una segunda reunión para el día siguiente y la unidad española al cargo de la investigación nos acompañó e incluso monitoreó y grabó la reunión. De hecho, judicializó al momento el asunto y desde entonces se están tomando acciones judiciales y algunas de ellas fueran incluso la detención de estas personas. Por lo tanto, la justicia española automáticamente que tuvo conocimiento de los hechos comenzó una investigación de los mismos. Lo que es sorprendente es que Ecuador, que es el país que tiene la competencia territorial más directa de lo que ha sucedido en su legación diplomática, no quiere investigar hechos gravísimos como colocar micrófonos dentro de una embajada o intervenir todos los documentos de la defensa. De hecho, la posición que ha tomado Ecuador ha sido ampliamente criticada por el relator de la ONU por el derecho a la privacidad. El relator de la ONU por el derecho a la privacidad, recuerden que ya indicó a Ecuador que quería visitar la embajada para ver en qué situación se encontraba el señor Assange en el ámbito del derecho a la privacidad. Pero como fue expulsado de manera absolutamente arbitraria e irregular, el relator no pudo culminar esa visita. Pero aún así el relator informó a Ecuador que iba a mantener esa visita con el señor Assange en la prisión de Belmars, mantuvo esa visita e insistió en visitar la embajada, cosa que no le permitieron porque la visita que tuvo con las autoridades ecuatorianas, se realizó en la residencia del embajador. Probablemente, y eso es una especulación mía, para que el señor relator no pudiera ver esa suerte de gran hermano que habían montado dentro de la embajada. Abogado, una pregunta final y además recogiendo una paradoja. Precisamente el gobierno ecuatoriano e incluso el propio presidente de la República, Lenín Moreno, lo que manifestó es que era Julian Assange quien tenía un centro de espionaje al interior de la embajada. Sin embargo, eso no se recogió en los motivos para retirarle el asilo. Y también consultarle sobre la situación actual de su cliente. Efectivamente, es paradójico que desde la administración ecuatoriana se haya sindicado y señalado a la señora Assange como el instigador o la persona que montó un centro de espionaje en la embajada cuando era la propia embajada un centro de espionaje contra el señor Assange. Y así ha quedado acreditado porque un grupo de personas tiene recogida nuestras conversaciones a través de micrófonos escondidos o han intervenido toda nuestra documentación. Es paradójico. Pero además, lo más paradójico es que recordarán que Wikileaks y a través de Christine Ramson, su editor jefe, y la abogada del señor Assange, Jennifer Robinson, el día 10 de abril dio una rueda de prensa en Londres exhibiendo todo el material que tenía este grupo de extorsionadores españoles y exhibiendo parte de la reunión que se había grabado. Y denunciando que la embajada se había convertido en un centro de espionaje contra el señor Assange. Esa rueda de prensa se dio el 10 de abril por la tarde. El 11 de abril por la mañana habían expulsado al señor Assange y el canciller de Valencia, en diversas ruedas de prensa que dio, y en concreto en comunicaciones con la prensa, por ejemplo la española a la cadena SED, dijo que uno de los motivos para expulsar al señor Assange era que para él significaba algo inadmisible que se hubiera acusado a Ecuador de haber procedido un espionaje dentro de la embajada. Lejos de ser inadmisible, es una absoluta, es absolutamente veraz hasta el punto de que tenemos el material fruto de ese espionaje. En relación a lo que pregunta sobre la situación del señor Assange, bueno, como bien saben, el señor Assange ha sido, está sometido a un proceso de extradición en el cual se le acusan de nada más y nada menos que 18 cargos por parte de Estados Unidos, de los cuales 17 se incluyen dentro de la ley de espionaje. No registra precedente en la jurisdicción norteamericana aplicar la ley de espionaje a un periodista por publicar información veraz. Algunos de los cargos son, por ejemplo, publicar documentación vinculada a la seguridad nacional. Esa es la labor de un periodista. Obtener información que es de interés público y ponerla a disposición de los ciudadanos precisamente para que sean ciudadanos empoderados y puedan ejercer una rendición de cuentas de su gobernante. Pero mucho más cuando esa documentación no es que afecte a la seguridad nacional, sino que afecta a graves violaciones de derechos humanos. Porque recordemos que lo que el señor Assange publica y es lo que Estados Unidos se le olvida decir es que no era documentación que vinculaba a la seguridad nacional. Porque detrás del velo de la seguridad nacional no se pueden esconder crímenes de guerra o crímenes de Estado. Todos recordamos aquel helicóptero Apache que sobrevolaba verdad y que empezó a disparar indiscriminadamente, por ejemplo, contra periodistas de Reuters y contra civiles, incluso contra menores que se encontraban en esos vehículos de los civiles. Detrás del velo de la seguridad nacional un Estado no puede esconder crímenes de guerra. Y el señor Assange lo reveló y esa es la labor de un periodista. Por lo tanto, pensamos que lo que se está viviendo ahora en Reino Unido, en el proceso de extradición, es un atentado que puede producir un gravísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo. Así que seguimos combatiendo esa extradición y confiamos en que las autoridades judiciales británicas finalmente se den cuenta de la radical vulneración a la libertad de prensa que supone esa orden de extradición y no se acuerde. Muchísimas gracias. Qué pena que se agotó el tiempo. Le comprometemos a una siguiente entrevista precisamente para este último punto que nos dé a conocer mucho más sobre el caso en virtud de un cerco que en efecto se mantiene a nivel mediático, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Aitor Martínez, abogado de Julian Assange, estuvo aquí en los micrófonos de Pichincha Universal para todo el país y para todo el mundo. Muchas gracias, Aitor. Pichincha Universal, aquí se escuchan bien las noticias.